¡Oh! 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 ¡Oh!, ¡oh! 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 ¡Oji! ¡Oh! 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 ¡Oh!, os menos los cielos con tus gran poderes vencerás ¡Oh! 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 Sigue volando! ¡Oh! 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 Sigue teniendo el marzo de brillar o que hace más Atención niños y niñas, yo soy el comando y los voy a convertir en comanditos y comanditas Así es que a la cuenta de tres canten conmigo Un, dos, tres ¡Companía! ¡Files! ¡Gracias! ¡Compañía! ¡Files! Suspejante. ¡Maldita cuatro! ¡Dos hijos del álbum! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte! 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 ¡Excelente! ¡Vecieron espectacular! ¡Muy bien! Esto se decide el grado de paz, ¿no?